¿Qué pasa con el plan de vacunación? En realidad durante este primer acto que mantuvo la ministra de salud Jimena Garzón de forma virtual, no se dieron mayores detalles de lo que será el plan de vacunación. Lo que sí se conoce con certeza es que este se iniciará a partir del 31 de mayo. La ministra señaló que en esta ocasión se priorizarán tres aristas fundamentales, que son el orden, la dignidad y la transparencia. Para conocer más detalles les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Acompañada del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, Jimena Garzón tomó posesión de su despacho como nueva ministra de salud. Durante el acto que se realizó de forma virtual, aseguró que el plan de vacunación que emprenderá el gobierno de Guillermo Lazo tendrá tres pilares. Orden, dignidad y transparencia. Según el cronograma que han hecho público a través de redes sociales, del 26 al 30 de mayo se realizará la vacunación de segundas dosis de adultos mayores y personal de salud. Y el 31 de mayo arrancará oficialmente el nuevo plan de vacunación. Los voluntarios de personal de los municipios, universidades y organizaciones que formen parte de las brigadas de vacunación y los equipos de vigilancia comunitaria también estarán protegidos por la vacuna. Los adultos mayores con limitaciones de su movilidad serán atendidos en sus centros y vivientes. Se vacunará también a los cuidadores y a los familiares que están a su cargo. Los estudiantes que realizan sus prácticas de internado en los hospitales y centros de salud también serán vacunados. Se protegerán todos los trabajadores de salud públicos y privados que aún no reciben la vacuna. Garzón pidió a los municipios, universidades y otros sectores que mantengan su ayuda para alcanzar la meta de nueve millones de vacunados en cien días. Y dijo que ahora el plan del gobierno se enfocará en tres ejes. Puestos fijos en centros de votación, campañas masivas y brigadas móviles. Intentaremos la pandemia con un enfoque integral que además de la vacunación incorpore la vigilancia epidemiológica, la detección y el diagnóstico temprano de casos. Pero también se comprometió a construir un plan nacional de salud para dar un giro al sistema, pues el nuevo gobierno reconoce que si no se cambian las bases, muy poco se podrá hacer para mejorar la calidad de la salud en el país. La enfermedad principal que tiene el país, este rato se llama corrupción. En su plan está también luchar contra la desnutrición infantil y mejorar el primer nivel de atención. Los primeros decretos en ser firmados por el presidente Guillermo Lazo. La reincorporación a la vida productiva de más de un millón setecientos mil ecuatorianos, quienes por razones de la pandemia y otras, se encontraban en la central de riesgo. Por lo que se dispone que todas las instituciones, empresas públicas y privadas que prestan el servicio de referencias crediticias, eliminen de sus registros la información histórica de obligaciones de las personas naturales deudoras, cuya deuda total consolidada sea menor a mil dólares. Pero este decreto se aplica en tres casos. El primero, cuando las obligaciones correspondan al sistema financiero privado, público, de la economía popular y solidaria, se eliminará los datos de deudas menores a mil dólares. Ejemplo, si usted tiene una deuda de novecientos dólares por un crédito en un banco público o una cooperativa, su nombre será eliminado de la central de riesgos. El otro caso en el que aplica la amnistía del récord crediticio es cuando la deuda corresponda a entidades de la economía popular y solidaria de otros segmentos, una asociación, una cooperativa o una mutualista. En este panorama se elimina la información de deudas menores a quinientos dólares. Pero, ¿qué pasa si usted tiene una deuda en alguna casa comercial de aquellas que venden ropa, electrodomésticos o celulares? En este caso, solo se eliminarán los datos de aquellas personas que tengan valores pendientes menores a cien dólares. El decreto aclara que la eliminación de esta información no supone ni implica, bajo supuesto alguno, la pérdida de los derechos de cobro que le asisten a los legítimos acreedores. Esto de aquí no es un perdón de deudas. Es que se limpia el registro en la central de riesgos y permite que pueda acceder a futuro a un nuevo financiamiento porque ya no va a tener esa mala calificación por la mora anterior. Las instituciones que prestan el servicio de referencias crediticias darán cumplimiento a lo señalado en el presente decreto en un término no mayor a sesenta días. Con la muerte de José Augusto Brioles se extingue la acción penal en su contra, no obstante, el proceso avanza para los restantes trece procesados en el caso Las Torres. Su abogado, sin embargo, aún espera la conclusión de las investigaciones que en un primer momento señalaron como su incidente ocurrido en la celda de José Augusto. Se ha especulado también sobre una supuesta intención previa del fallecido de entregar información a Fiscalía a través de una colaboración eficaz. Su abogado lo niega. Jamás hubo la intención de someterse a una cooperación eficaz. No tienen una manera real de colaborar con la justicia aportando elementos a favor o en contra del resto de procesados. Y sobre esa compañía, que supuestamente era la beneficiaria, los señores Augusto Briones nunca fueron ni accionistas ni administradores. A José Augusto Briones, su hermano Adolfo y otros, se los vinculó en el caso Las Torres por supuestamente haber recibido dinero de la empresa No Limit a cambio del desvanecimiento de Glosas en Contraloría. La defensa de José Augusto, sin embargo, cuenta que el día anterior a la muerte del exsecretario de Presidencia estuvo con su familia de visita en la cárcel 4, que ha negado tener una cuenta bancaria fuera del país y que con Pablo Selly no había una relación de amistad. No tenían, ni tuvieron, ni tendrán y no se podrá aprobar ningún tipo de relación ilícita. Se conoce que Pablo Selly, Adolfo Augusto Briones y otros procesados y detenidos en la cárcel 4 de Quito serán sometidos a una evaluación para descartar el contagio de COVID-19, pues el detenido Esteban Selly, hermano del contralor subrogante, sí dio positivo. Desde el atril del legislativo, el discurso del presidente número 47, Guillermo Lazo, no solo cerró un ciclo, también llenó de optimismo a distintos sectores, uno de estos el empresarial. Así lo reconoce el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muy positiva. Creo que las palabras del discurso del presidente Guillermo Lazo han generado un mayor optimismo, el que ya había incrementado esa sensación de esperanza, de motivación, de optimismo en el sector comercial por querer invertir, por querer emprender. Sus palabras y sus primeras acciones habrían generado un shock de confianza, que avivó la intención de recuperar el tiempo perdido e iniciar pronto un trabajo entre los sectores público y privado. Si se toman las medidas estructurales correctas, el país empieza a crecer como se debe, pero necesitamos el sector productivo darle la mano también a aquellas personas más vulnerables. Otro aspecto importante que señala el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira, es la apertura del Ecuador al mundo. Y él mencionó exactamente que el Ecuador está abierto hacia el comercio mundial. Habló de que va a encaminar la firma de acuerdos comerciales para traer más de Ecuador al mundo y más el mundo al Ecuador. Yo creo que la agenda comercial va a marcar uno de los principales puntales de este gobierno. Es trascendental entonces caminar hacia la Alianza del Pacífico, continuar el acuerdo comercial con Estados Unidos y abrirnos a nuevos mercados que mejoren la competitividad y los costos finales. Guillermo Lazo hizo un llamado de unidad a todos. Mire, estos estudiantes en una escuela de Tennessee, un alumno de quinto grado pues tuvo esta gran idea, crear una cápsula del tiempo para poder enterrarla y así guardar objetos que tienen valor para una comunidad o para una cultura. La etapa en concreto pues es la que hemos vivido todos después de este año de coronavirus, porque los peques quieren que nunca se olvide la pandemia. Por eso pusieron una bolsa de plástico, mascarillas, desinfectantes, termómetros y también otro tipo de cosas que nos recuerdan a esta etapa que hemos vivido todos como humanidad. Después cerraron esa cajita, la enterraron y bueno, eventualmente en un futuro se va a desenterrar para que esa próxima generación vea lo que todos pudimos sobrevivir, recordar para no volver a repetir y contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!